Vas a embarcar tu vida, tu esperanza Te puedo no cargar con la agonía De la culpa fatal, de tu desgracia Te vas a unir a un hombre que no quiere ser Tan solo por decirle que estás pasando Sabiendo que no existe un fusilio Que te ayude a cargar Cruz tan pesada Seguro que no existe A tu vero, padre Con parábolas, a tu león y marquillones Juro que en el cielo no habrá torres Que ilumine la noche de tu alma Verás que falta espacio al universo Comparado a tu vacío en que caerás Ya que no encuentras tierra Aquí es la tierra Para tu ser Lo que te espera Asi por favor No 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 Gracias.